Una cosa que aplaudo de ti es porque oí en tu canal de YouTube una historia que fue conmovedora, es conmovedora porque ahí hablaste donde casi fuiste víctima de human trafficking o de tráfico humano. Para ti, ¿cómo saliste de eso en Ucrania? Pues, todo pasó porque unas muchachas en Instagram me mandaron mensajes diciéndome, oh, ve a hacer promoción a Ucrania, a este doctor que hace un montón de cosas de belleza, y dije, ok, a mí me encantaba viajar, yo tenía 19 años, yo no pensaba en las consecuencias de ir a un país peligroso, yo ni sabía que era un país peligroso, fue mi error de no buscar en internet si era peligroso o no, se me hizo muy fácil ir y ya que estaba ahí me estaban ofreciendo servicios, que te podemos hacer faciales, que esto, que esto otro, el doctor me empezó a decir, ah, tienes un bordito aquí en la nariz, te lo puedo arreglar, y yo tenía mi nariz hermosa, yo tenía mi carita hermosa y no necesitaba nada, pero era muy vanidosa y ese fue mi error, le dije, sí, quítame el bordito que tengo aquí. Ese doctor, cuando hace cirugías, es conocido por hacerle cirugías a las mujeres, les cambia el rostro completamente y las vende, o sea, tráfico humano, y las marca. Hay muchas mujeres, estábamos como en un grupo y muchas mujeres estaban escribiendo que les hacía como un hoyo en el seno, en una nalga, en una pierna, a mí me hizo dos hoyos en la pierna y tengo una cicatriz y cuando regresé a Estados Unidos me dijeron que era una quemadura de tercer grado, o sea, era una quemadura muy profunda, pero como yo estaba dormida, no sentí nada de eso y cada vez que me despertaban, me inyectaban y me dormían otra vez, y otra vez, y otra vez, y yo siento como que estas muchachas que me contactaron les pagaron por llevarme a ese lugar donde me iban a hacer daño, el asistente del doctor era mi fan, y gracias a Dios que era mi fan, porque él me dijo, Yailin, yo te admiro mucho, tú eres muy apegada a tu familia, yo veo que tú haces mucho por tu familia y tienes buen corazón, yo no quiero que te vendan, yo te voy a ayudar a irte de aquí y regresar a Estados Unidos, y le dije, ok, me ayudó a regresar a Estados Unidos, yo parecía monstruo, yo tenía la cara súper hinchada porque se me infectó toda la cara, donde el doctor me quiso cambiar todo el rostro, me dañó los nervios, desde entonces no puedo sonreír bien porque me dañó mis nervios, yo me miraba horrible, no quería salir de mi casa, duré seis meses en mi casa encerrada, llorando todos los días, diciendo que quería morirme, que quería morirme, hasta que un día entró mi hermanito al cuarto y me encontró tirada en la forma diciendo que ya me quería morir y un montón de cosas, y luego me dijo, no te mueras, si tú te mueras yo voy a estar muy triste, y ese día, ay, me dan ganas de llorar porque desde ese día, yo me di cuenta que yo quería hacerme daño para yo ya no estar sufriendo, pero a quien les estaba haciendo daño era mi hermanito y mi familia, y yo amo a mi familia, yo haría lo que fuera por mi familia, así que al momento de ver a mi hermanito llorar y decir que no quería que yo me muriera, a mí me dio mucho sentimiento, eso me dio a salir de la depresión, perdón. Pero lo bueno que regresaste bien y que no fuiste víctima de este... Sí, no, Dios es muy grande porque Dios me ayudó a salirme de ese peligro y me enseñó una lección muy grande que no debo de ser vanidosa, yo me quería operar los senos y ya no lo hice, o sea, todo lo que yo tenía en mente hacer ya no lo hice porque me di cuenta que tengo que estar agradecida como Dios me hizo y no es un juego, o sea, hay muchas mujeres que pierden su vida cuando van a operarse y es algo muy peligroso y pues mira, yo caí en las manos de un señor muy malo que se dedica a hacer eso, ese señor que me hizo eso es de Irán, pero está operando en Ucrania, porque en su país si hiciera eso a él lo mataron porque no pueden hacer cosas así en Irán y gracias a Dios salí de eso y salí de la depresión yo sola sin tomar medicamentos y nada y pues gracias a mi familia y dejé eso de sentirme fea y sentirme como monstruo y dije pues ni modo, así me veo y me voy a aceptar y me voy a amar y me voy a querer porque si no me amo yo misma entonces quién me va a amar y salí de eso y pues cuando la gente se quiere burlar de mí que tiene bien tieso el labio por botox, no tengo tieso el labio por botox, tengo parálisis facial, o sea, no tengo inyectado nada, solo no puedo sonreír bien por mi parálisis facial, pero aún así me siento bonita y pues ya no voy a dejar que sea una inseguridad mía porque la gente lo usa como herramienta para atacarme. Pero también una cosa importante es de que las chicas no deben de confiarse tanto también. En otras chicas. En otras chicas, en redes, en especial en redes sociales. En las redes sociales, exactamente. Esas chicas que me contactaron borraron su Instagram, ya no supe más nada de ellas y pues perdí muchas amigas en ese transcurso que también fueron parte de eso, así que pues ya prefiero ser una mujer solitaria y proteger mi energía y cuidarme mucho porque hay mucha gente mala y nunca sabes las intenciones de las personas. Claro. Y rodearte de gente que te haga feliz. Que sea positiva, que esté llena de energías positivas porque yo soy un empath, así que yo absorbo la energía de la gente, así que si una gente está llena de estrés, de cosas oscuras y negativas, yo me siento así como bien desgastada, me siento como que me quitaron toda mi energía, es por eso, porque si estoy con alguien que está lleno de vida, que está feliz, yo me siento igual. Claro. Oye, y vemos que te juntas mucho con J.O.P. ¿Es tu novio? No, J.O.P. no es mi novio, incluso acabamos de hacer un video de YouTube donde nos preguntaron un montón de cosas y les dijimos a todos que no somos novios, somos amigos, hemos salido como unas tres veces nada más. Me sorprendió el día de mi cumpleaños, se me hizo muy lindo de su parte, que fue a mi fiesta, me llevó el grupo, él es el que me compró el grupo, él también cantó, y se me hizo muy lindo que me diera ese regalo. Y después nos vimos otra vez para hacer TikTok, yo le di miel, no la usó conmigo, nomás se la di, y pues sí, me cae muy bien. Tengo entendido que él tiene novia, ¿no? Sí, sí tiene novia, y mucha gente piensa que yo soy su novia, pero él tiene novia, así que solo somos amigos. ¿No te ha dicho nada de la novia o algo? Su novia me sigue y sabe que él y yo somos amigos y no tiene, que yo sepa no tiene problema con eso y pues yo respeto las relaciones, no ha pasado nada entre nosotros.